En el corazón de Ocayali, donde cada amanecer trae consigo el aroma de dedicación y esfuerzo, se gesta un evento único que celebra la vida en el campo y la pasión por la producción de alimentos de calidad. Detrás de cada delicia hay historias de sacrificio y esperanza. Personas que con sus manos cultivan los frutos de la tierra para llevarlo mejor a tu mesa. En estas fiestas navideñas, con orgullo, presentamos productos cultivados y elaborados con el mejor cuidado. Te invitamos a ser parte de la Expo Vida Pucalpa 2023, donde conocerás a los agricultores, aprender de sus historias y sobre todo degustar lo mejor que produce la región Ocayali. Te esperamos este 16 y 17 de diciembre en el Boulevard Tacna, desde las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Expo Vida, donde la calidad y la autenticidad se encuentran. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú